Deporte Total Deporte Total Deporte Total Deporte Total La inclusión de Cordaro en el Pórtico y arriba a Marcelo Martín serían las novedades más importantes en el oncelo de la selección boliviana para el partido frente a Myanmar de este sábado programado por la fecha FIFA 2018. El conjunto boliviano cerró prácticas en esta jornada y está listo para encarar este encuentro internacional. Vamos complementando o sincronizando mejor dicho con los compañeros la idea de tratar de presionar, de ser un equipo intenso, un equipo corto, lo que quiere el profe. Nosotros trataremos de hacer un buen partido y ganar que es lo más importante.